Presentarles al Ministerio Cristo Libera para todas las naciones. Este es un ministerio que nació del corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Que en estos finales tiempos se ha manifestado. Y esto es grandioso, muy grandioso. Estamos en la fase final de la historia de lo que usted conoce hoy como mundo. El rato de la iglesia viene ya. Y el Señor está preparando hombres y mujeres como usted y yo para llevar este mensaje a las naciones, a todas las personas del mundo entero. Y es por eso que estoy aquí delante de ustedes invitándolos a que se una a este magno evento al usted unirse a este gran ministerio de liberación llamado Cristo Libera Internacional. Por lo tanto, contáctenme a mi WhatsApp personal 1, 4, 25, 2, 6, 9, 27, 55 para juntos hacer la voluntad de Dios que es contactar entrenar liberar sanar y ir juntos a otras personas más. Plan perfecto de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el cual se merece honra gloria gloria majestad poder sabiduría bendiciones de lo alto al único Rey merecedor de todo porque porque todo fue creado por medio de Él y para Él hemos sido creados por la causa de Cristo contáctenme los espero a que se una a ayudarme bendiciones bye y quedémonos con el fondo con esta hermosa hermosa canción que nos trae nuestra hermana Silpa hay tanta gente que sufra y sufra a mi alrededor sin saber que en Jesús hay esperanza que Cristo nos ama si los pastores luchamos juntos y en un Dios decididos llegarnos a las naciones como Cristo nos manda y al caído le levanta y al caído todo Cristo liberta solo el liberta Jesús salvador el Señor nos libertó de Cristo de Cristo liberta solo el libera Jesús salvador el Señor nos libertó la libertad es Cristo pero tu deber es ir también nosotros a liberar a los otros el Espíritu del Señor es sobre mí sobre mí